Es mi amigo, compañero, siempre fiel Imposible de no ver que es él ¿Quién me anima a llegar? Doy una sonrisa Al moverme su colita color miel Yo soy feliz junto a mi perrito que me queda a mí Y al atardecer se acurruca con cariño a mi piel Se acurruca con cariño a mi piel Pasan los días y es seguro que él va a ser Compañero siempre fiel es él Quien entró a mi vida y es parte de la familia Siempre juntos por la vida los ves Yo soy feliz junto a mi perrito que me queda a mí Y al atardecer se acurruca con cariño a mi piel Se acurruca con cariño a mi piel Él se acurruca con cariño a mi piel Yo soy feliz junto a mi perrito que me queda a mí Y al atardecer se acurruca con cariño a mi piel Se acurruca con cariño a mi piel Él se acurruca con cariño a mi piel Él se acurruca con cariño a mi piel Y al atardecer se acurruca con cariño a mi piel Gracias por ver el video.